Sonoyradio.com A esta pues la invitación señoras y señores Para que no se despeguen de esta hora de 7 a 8 Y nos acompañen Esta tarde Bueno pues saludamos por supuesto A los invitados de esta tarde Nos acompaña la psicóloga Magaly López Aragón Y el profesor Francisco Martínez Respectivamente, muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros y por compartir Esto con la gente Gracias por haberme invitado Porque este programa Les ayude a muchas personas Y también pues nosotros mismos Aprendamos más de esto Que vamos a hablar Si buenas tardes Pues ante nada Buenas tardes a todos Venja el mejor de los éxitos en este programa Y que siga adelante Las cosas con tus proyectos Como de que no Muchísimas gracias Los amigos colaboran en el centro de atención Múltiple número 19 Nuestro invitado en esta primera temporada De 7 a 8 de la hora especial Por supuesto Quiero dedicar este programa Para todos ustedes Pero en especial A mi tío Concepción Rivera Que el día de hoy Lo intervienen quirúrgicamente De la vista Tío créeme que estamos Estamos con ustedes Por supuesto Mucho ánimo Y también quiero mandar un saludo A mi hermano Ricardo Ricardo Rivera Que Está pasando por una situación Muy difícil Hola mi hermano Créeme que desde aquí Desde Magotlán Te mando un cordial saludo Estamos Lejos Pero no tanto Y también Créeme que te llevo De mi corazón Ahí pues Te voy a dedicar A esta canción De todo corazón Algo del señor Roberto Carlos Y regresando amigos Vamos a empezar Y a entrar en materia Con esto que tenemos para usted Mi nombre Benjamín Rivera Pero sabe que Eso es lo de menos Vámonos en cabina Amiga Magdis Tu eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y por nada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas En ciertos momentos Difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra En ciudades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente Más cierto De horas inciertas No necesito No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Esta cantosita para mi hermano Ricardo Por supuesto de todo corazón Ahí va Vamos a estar en materia De lo que nos concierne Por supuesto Psicóloga Profesor Si les parece Vamos a leer Un poco de la ley federal Sobre los discapacitados Esta ley publicada En el diario oficial De la federación El 30 de mayo Del 2011 Vamos a leer un poco De ella Dice Las disposiciones de la presente ley Son de orden público De interés social Y de observancia general En los Estados Unidos Mexicanos Su objeto es Reglamentar En lo conducente El artículo primero De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Estableciendo las condiciones En las que el Estado Deberá promover Y proteger Y asegurar también El pleno ejercicio De los derechos humanos Y libertades fundamentales De las personas con discapacidad Asegurando Suprema conclusión A la sociedad En un marco de respeto Psicóloga Es una Ya está Promulgado Por la ley Para los amigos Con discapacidad Por supuesto Entonces ¿Qué nos comentaría usted? Digamos Para las personas Que no la conocían Que pensaban Que solamente Era información O simplemente Puros comentarios Hay una ley ya Y está escrito Y ahí están los documentos Psicóloga Sí Sí pues Es muy importante De pronto Difundir Este tipo De información Porque no todos Tienen acceso A ello Incluso Quiero hacer mención Que así como Las personas Con discapacidad Son un grupo Que muchas veces Son marginados Que son Excluidos Y que no tienen Acceso a muchos De los servicios Igual A esto se puede Se puede Anexar Por ejemplo La pobreza O simplemente La ignorancia También de repente De las personas Entonces a nosotros Como profesionistas Nos corresponde También difundir Este tipo de información Que es muy importante Hacerla llegar A esas personas Que no tienen el acceso ¿No? Ahorita En la actualidad Pues tenemos Redes sociales Todo lo que es Internet Que es una gran herramienta Para acceder A mucha información Entonces No todos Como comentaban Tienen el acceso A este A este servicio Que sería el Internet Que ahorita ya es básico ¿No? Ya casi No podemos vivir Sin el Internet Entonces Cuando esto ocurre Nosotros Que si tenemos Tal vez la facilidad De proporcionar Esta información Es bueno Que la difundamos ¿No? Y que hagamos Que otras personas Que no tienen el acceso Como ya lo comentaba Pues este Se enteren de esto Y que sepan Que existe en la ley Como decía ¿No? Que alguien Se ha preocupado Por hacer Este tipo de Pues de Hacer esto Que va a cambiar Tal vez el rumbo De México O la concepción Como le quedó Este maestro Francisco Vamos a recalcar Esto que dice Es asegurar El pleno ejercicio De los derechos humanos Y libertades Fundamentales De las personas Con discapacidad Asegurando Su plena inclusión A la sociedad En un marco De respeto Y E igualdad Bueno Yo siento que aquí Hay muchas cosas Que hay que analizar Pero sobre todo La más importante Es lo social O sea La concepción Que nosotros tenemos De las personas Con discapacidad Es como que siento Que es la errónea Porque por ejemplo Podríamos partir Desde muchas Desde muchas visiones Desde el hecho De que Todos de alguna manera Tenemos capacidades O cada quien Tiene diferentes capacidades A mayor o menor grado La cosa es saber Que todos Somos iguales Yo siento que desde ahí El problema es Más que nada De De acceder O de tener Ciertas Ventajas O desventajas Yo siento que las primeras Desventajas Que Que tienen Que tenemos todos Porque de alguna manera Todos hemos sido Hechos a un lado O hemos Hemos tenido Menos oportunidades Ha sido por el hecho De que otras personas No piensan Que todos somos iguales Desde ahí yo siento Que es el primer El primer punto En el que la ley También Hace énfasis En el aspecto social En el aspecto de los derechos En el aspecto de la igualdad Si Si esa parte cambiara Lo demás Créeme que Yo siento que sería Fácil Para todo el mundo Digamos Ya es una ley Promulgada ¿No? En la constitución Hay muchas Cuando dices Se rompen las reglas No pasa nada Pero cuando se Viola una ley Entonces ¿Qué está pasando Psicóloga? Estamos Cometiendo un delito Las personas Discapacitadas Están Protegidas Por una ley Y si uno Les falta respeto O Les viola sus derechos Estamos cometiendo Prácticamente un delito Pues sí En el marco De la legalidad Digamos Pues cuando Cuando se viola Una ley Se recibe una sanción O más bien Dicho Deberíamos De recibirla En este caso Tal vez Hay ciertos temas Considero yo Que de pronto Se pueden estar Promulgando leyes Pero no hay Como mucha importancia Quizás Para el respeto De esta misma De esta ley ¿No? Ajá Vamos a dejar claro Y a recalcar por supuesto Que vamos a dejar Al margen ¿No? El lado gubernamental Por supuesto Y vamos a rescatar El lado humano Déjeme compartirle también Otro dato Dice En nuestro país Las personas con discapacidad También son Uno de los grupos Más vulnerables Por lo que viven Una constante situación De exclusión Y marginación Es lo que nos comentaba Este Ejera El maestro Francisco Digamos Dice Una constante situación De exclusión Y marginación En la sociedad ¿No? El maestro Francisco Platíquenos Desde su punto de vista Cómo se presenta esto Ante las personas Con discapacidad Por supuesto Un obstáculo más De la sociedad Hacia ellos Sí Yo siento que Como lo mencioné Hace rato Yo siento que Esa es la parte Más fuerte Porque lejos De una discapacidad No, no discapacidad De una desventaja física O una desventaja motriz Yo siento que El obstáculo más grande A veces es que La gente no deja Que ellos puedan superarse O que todo mundo Pueda superarse Porque de alguna manera Todo mundo Tenemos este Tenemos límite ¿No? Tenemos ciertos Ciertos parámetros Que la sociedad O que nosotros mismos Nos hemos marcado Y a veces lo que pasa Es que nosotros Decidimos por otros O sea, yo no puedo Decidir por mí Yo no puedo decir Yo puedo superarme Yo puedo hacer Mayores cosas A veces Eso es lo que Nos concierne ¿No? Sí, como de que no Para la audiencia Vamos a compartir esto Dice Para evitar Caer en términos Erróneos Y excluyentes Vamos a compartir Esa información básica Que debemos saber Sobre la discapacidad Pero esto será Después de este corte Musical Que tenemos allá en cabina Cualquier comentario Duda o sugerencia Estamos expuestos Como de que no Comuníquese aquí A las cabinas centrales A través del 57 22039 O la palomita mensajera De esta tarde 951 236 2531 Ahí está pues De 7 a 8 La hora especial Es un programa Hecho por y para ustedes Saludamos a todos Amigos que nos sintonizan A través del 93.5 Ahí en cabina Por supuesto